También hablaremos con el escritor chileno Jorge Edwards. Fue premio Cervantes en el año 2000. Hoy visita Zaragoza como jurado del concurso Cuentos del Agua, un concurso convocado por la Expo. Lo escuchamos en unos minutos. Hoy se entregan en Zaragoza los premios del concurso de relato Cuentos del Agua, convocado por la Expo. Entre los más de mil relatos presentados, el ganador es el reflejo de Samuel Gess, de la Canaria Letizia Martín. Uno de los miembros del jurado es el escritor chileno Jorge Edwards. Premio Cervantes en el año 2000 y recientemente galardonado con el premio Planeta Casa América. Esta mañana ha estado en el programa de esta casa Buenos Días Aragón. Ha hablado de política, de poesía y también de agua. A nosotros el agua, por ejemplo, nos fascina, nos preocupa y la tenemos que sufrir a veces en forma de inundaciones, de cataratas. De sequía. Me parece bastante mal que Chile no participe en la exposición, pero los chilenos somos muy distraídos. Gracias.